Seguimos pasando la noche de 10, aquí estábamos organizando todo, porque nos quedamos opinando, como siempre pasa. Y explotan las vías de comunicación con un tema así, ¿no? Me imagino. Ya lo sabíamos antes de arrancar. Sí, estábamos todos esperando. Era tirar una bomba y que aparecieran todos los comentarios, opiniones cruzadas entre la audiencia, entre nosotros. Exacto, pero eso enriquece. Lo que me gusta de cada una de las opiniones es que siempre se buscaba una solución. Sí, es verdad. Por lo menos por ahí. Son todas constructivas. Claro, así debe ser. No uno ofensa al otro equipo, ni una cargada de mal gusto. ¿Cómo es el nivel de la audiencia de noche de 10? Constructiva como nuestro programa. ¿Cómo? Exactamente. Somos Bob el constructor. Bob. Claro, esa linda canción. Exacto. Nuestro programa es constructivo porque aprendemos, porque no solo, no nos cataloguen de entretenimiento. No, no, eso no. No, no. Cuando nos ternen para algún premio que no sea entretenimiento. No, entretenimiento jamás. Por favor, el año que viene vamos a salir cerrados. Cultura. Cultura para todos. Programa cultural. Exacto, cultura para todos, caballo. Sería así la... Exacto. Bueno, yo creo que sí. Más allá de ponerle toda la onda, siempre tratamos de aportar una promoción a lo que es la cultura y sobre todo la cultura nacional. Por supuesto. Nos importa muchísimo tener presente las cosas bien uruguayas y por eso en el segmento que viene a continuación tenemos siempre efemérides uruguayas, pero quiero que las presente el compañero Piñata porque él lo hace mejor. No, que lo voy a hacer mejor simplemente las presento porque yo solo le hago de portero, le abro la puerta y arrancan todas de a una porque ya se vienen, claro, pues ya pasamos las doce de la noche, las efemérides del día de... Escuchamos la música de películas. Se vienen los leoncitos. Se vienen las jaulas. ¿Qué le pasa? Me salió el Kiko. No sé por qué. Me salió el Kiko. Tuvo un fin de semana complicado. Sí, no, pero aparte, no sé, los cachetes, deben ser los cachetes que me salió el Kiko. Exactamente. Nunca me salió. Intenté siempre imitarlo. No, no, que aparte él no se ponía implantes ni nada. No, no, lo hacía con aire. Era tremendo. Carlos Villagrán. Y mire que yo tengo capacidad bucal, pero no. No, no, pero no, no. Es una técnica que utilizaba él, ¿eh? Creo que me es más fácil comer gofio y silbar. Ay, estás... ¿Cómo terminaron todos peleados eso del Chavo del Ocho? Estás todos enemistados. Ay, no sabía. Ah, no sé, no le vayas a hablar. ¿Por qué? A Florinda Mesa le vayas a hablar de, no sé, del profesor Girafales porque te agarra trompada. Protagonistas de algo tan lindo. Hermoso. Tan maravilloso que se ganó el corazón de tanta gente. La chilindrina no se habla con nadie. Ay, no. Ah, tremendo. La llamé ayer y me dice, guá, guá, guá. Y me decía, te digo, no llores, guá, guacha. ¿Sabés qué? Vamos a las efemérides, por favor. Sí, no, pero vamos a tener que llamarlos y hacerlos reconciliarse. Yo creo que el Noche de 10 lo va a conseguir. Lo vamos a lograr. En este momento deben estar escuchando y deben estar recapacitando sobre su actitud. Sí, por supuesto. Bueno, arrancamos con ellas. A ver. Efemérides correspondientes al 23 de octubre. ¿Tenemos uruguayotas? Claro que sí. Ahora sí. El 23 de octubre de 1811 comenzó el éxodo del pueblo oriental. Mirá, qué lindo arrancar por ahí. Un acontecimiento histórico que marca el nacimiento del sentir oriental del pueblo uruguayo. Exacto, claro. Luego del levantamiento del sitio de Montevideo a causa del armisticio entre el virrey Elío y el triunvirato de Buenos Aires, habitantes de la banda oriental siguieron a Artigas en una emigración colectiva hasta el Salto Chico del río Uruguay, en donde hoy se halla la ciudad argentina de Concordia. La caravana recorrió 522 kilómetros en 64 días. Qué lindo, el éxodo, ¿eh? Los protagonistas la denominaron la redota. Claro. Palabra que era de uso vulgar en el español rioplatense de la época y que se originó por la deformación del vocablo, derrota. La redota se decía en aquel momento en el campesinado, por cierto. Claro. El término éxodo se impuso al ser utilizado por el historiador Clemente Fregueiro en 1883, mientras que en otros historiadores lo referían como la emigración, que es justamente la forma que empleó Artigas. Exacto, la emigración. Me resulta muy llamativo que esta fecha se cumpla en este momento en el que estamos presenciando un gran éxodo de mucha gente de Honduras y de otros países, pero que se originó por allí. Hacia Estados Unidos, ¿no? O hacia México. Y estamos todos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir con esta gente. Una especie de éxodo, ¿verdad? Estamos en otra época, pero sigue ocurriendo. Exacto. Por eso me llama muchísimo la atención. Valga el paralelismo porque es un éxodo de muchísima gente. Muchísima gente, al cual vamos a estar atentos y vamos a compartir todos los detalles. Sin duda. Obviamente que sí. Seguimos. A ver. El 23 de octubre de 1875. Ah, ¿qué pasa? Ah, pero existía el ser humano. Sí. Sí. A ver. Se fundó la localidad Maragata de Itusaingó. Mirá Itusaingó. Está de aniversario. Qué lindo. Muy bien. Fue fundada por Pedro Moré el 23 de octubre, como recién lo dije. Mantuvo su auge hasta finales del siglo XIX, momento en que la estación Rodríguez lo desplazó como el centro administrativo de la región. Mirá. Por aquí un poquito de la historia del lugar. Qué lindo. En Itusaingó. Hay amigos por allá, así que le mandamos un beso. Sí, claro. Para gatos ellos. Pasamos al 23 de octubre de 1965. Upa. Mucho más acá en el tiempo. Mucho más acá. ¿Qué pasaba? Nació en Montevideo. ¿Quién? Gabriel Pelufo. Mirálo. Bueno, ya lo conocimos. Médico, profesor, músico y cantante uruguayo, conocido por formar parte de la banda de rock uruguaya. Como los buitres. Los estómagos. Y bueno, luego los buitres, claro que sí. Toca buitres y si muero hoy, el cielo puede esperar. Ah, ahí le saltó el fanático. Y además es primo de una compañera de por acá de la radio. ¿Tenemos una familia de Gabriel Pelufo? Sí, claro que sí. Qué lindo. Bueno, desde aquí el feliz cumpleaños. Exacto. Esperemos que la pase muy bien. Médico pediatra también, ¿no? Como si esto fuera poco. Qué disparate, ¿eh? Pasamos a las internacionales. Atención, a ver, nos vamos. Sáqueme a pasear. 23 de octubre de 1940. ¿Qué pasaba? Nació el rey del fútbol. Pelé. Pelé. Es sonarante Dona Shimento. Él sabe todo. Claro. Yo me lo dejé porque dije, esto no lo puedo pronunciar yo, se lo dejo a él. Claro. Es sonarante Dona Shimento. Era picarona. Sí. Como diciendo, a ver, si te animás, claro que sí. ¿Sabe qué dije? Tuya, Daniel. Tuya. Tuya, Daniel. Y ahí la bajé de pecho y definí contra un palo. Ahí está. Equipo ganador. Sí, exacto. 23 de octubre de 1951. A ver. Nació el músico argentino. ¿Quién? Charlie García. Mirá, Charlie. Qué lindo. No viene en tren, viene en avión. Y pasamos a los días de, y permítame decirle, feliz día. ¡Feliz día, Cintia Caballero! Hoy nos autofestejamos. ¡Feliz día a nosotros! ¡Feliz día! ¡Feliz día de qué! Dígalo. A mí se me cae la cara de la abuelta. Y feliz día a todos los colegas. Porque en Uruguay es el día del periodista. Y me voy a permitir remitirme a la historia. A ver, ¿por qué soy? Porque es el 23 de octubre. Que yo la desconozco. A ver. El 23 de octubre de 1815. Ah, mirá. El prócer José Artigas, que ya había leído el primer periódico oriental que estaba a cargo de Mateo Vidal, envió un oficio al cabildo de Montevideo apoyando dicha publicación. Mirá Artigas. En ese oficio, Artigas calificó al prospecto oriental como una herramienta fundamental y exhortó a los cabildantes a promover la libertad de prensa en el territorio nacional. Así como lo escucha. Un visionario, ¿eh? José Garbacio Artigas. No, es una sorpresa. No, está claro. Un adelantado de su época. Pero mirá vos, ¿eh? Así que este es el motivo por el cual tenía más información sobre el oficio y todo, pero no tenemos mucho tiempo. Así que queríamos destacar por qué el 23 de octubre es el día del periodista en Uruguay. El beso enorme para todos los colegas que hacemos esta profesión maravillosa. Con tanto amor, ¿eh? Sabemos que es muy vocacional, que requiere mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Y mucho compromiso. Exacto. Así que el beso enorme para todos los colegas. El abrazo apretado. Desde aquí, desde Noche de Diez, desde Radio El Espectador, a celebrar. A celebrar. ¿Qué vamos a hacer? No es sentarse atrás de un micrófono y decir cualquier cosa. Lleva mucho laburo. La gente no lo tiene por qué saber, pero lleva mucho laburo, ¿eh? Parece improvisado. Pero no lo es. Pero lejos de la realidad está eso. Exactamente. Acá decía, pero no lo es, que tenía que decir yo. Claro. Estaba totalmente guionado. Todo guionado. Mi vida es un guión. Bueno, hasta aquí las efemérides correspondientes al 23 de octubre. Se nos ha ido el programa. No, no. Pero me enoja un poco. No se enoje, no se enoje, porque ha sido un programa maravilloso. De verdad. Pudimos hablar con María Mendive, hablamos con Aldo Martínez de todo. Con el gran Aldo. Hasta en el corte nos quedamos hablando. Nos quedamos hablando. Muchísima opinión de la audiencia sobre la temática del día de hoy. Y como siempre, la buena onda. Tengo un montón de mensajes que no sé si me da para leer alguno. Métame una cucharita en alguno. A ver, vamos rapidito. Por aquí dice, no está mal enfocado lo de ustedes. No es revanchismo, es medir a todos con la misma vara. Bien, sigue más largo, pero por ahí va el concepto. Uy, acá hay uno largo. Lo vamos a leer entre todos. Que incluye un saludo a Adriana. Y es José Canelones. Vamos a ver tu mensaje. Es como tirase el garrazo. Ay, la gente. Son todos largos con la opinión. Y lo que pasa es que es un tema muy urticante, ¿no? Sin duda. Aquí nos dice, buenas noches, yo fui con ocho años solo al estadio. Y con trece a mi primer clásico. Claro que me gané siempre la confianza. Gustavo desde Solimar. Tengo cuarenta. Mirá. Bueno, muy bien. Responsable, ¿no? Gustavo. Ay, no me imagino solo con ocho años al estadio. Perdón, lo tenía que decir. No, pero aparte de tomarse un bondi, bajarse. Igualmente te van a decir, era otra época también, ¿no? Sí, podías caminar a las tres de la mañana solo por la rambla. Eso, en el entonces. Aquí dice, espero que sea tema cerrado, como dijo Charquero. Ojalá, ojalá. Esto nos dice Sebastián de Villa Española. Y bueno, tenemos un montón de mensajes más que sepan. Qué gran, lo vamos a leer todo fuera del programa, ¿eh? Obvio. Nosotros nos vamos a quedar con todas sus opiniones porque nos encantan. Y aparte, disparan debates internos maravillosos. Que nunca falten. Exactamente. Nos vamos, nos vamos. Pero nos reencontramos mañana con mucho más Noche de 10. Recuerden que mañana va el especial desde el Auditorio Nacional del Sodre. Así que a no perdérselo. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Daniel Piñata. Hasta mañana, Cintia Caballero. Sin falta, venga, ¿eh? Hasta mañana, audiencia. Chau, chau. Genial.